32 horas. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Volvemos con las imágenes. Las autoridades sanitarias venezolanas niegan los informes sobre una misteriosa enfermedad que ha causado ocho muertes en apenas 10 días. Los reportes hablan de personas fallecidas en solo 72 horas después de mostrar síntomas como fiebre, manchas en la piel, burbujitas en la boca y hemorragias masivas. Los médicos ya descartaron que se trate de ébola, dengue o chikungunya, pero aún no han dado con el diagnóstico. El gobierno de Nicolás Maduro asegura que se trata de una campaña de desinformación y terrorismo. Bueno, ahí tenían el informe. De hecho, existe la enfermedad. Desafortunadamente, hay muertos. Vamos a analizarla. Tengo conmigo aquí en el estudio como invitado esta noche al doctor. Él es médico venezolano, José Antonio Cicero. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Y también vamos a darle las buenas noches al especialista en análisis económicos y finanzas, Jesús Cacique. Él nos acompaña. Está en Venezuela. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas noches. Cordiales saludos. Gracias por la invitación. Al contrario. Quiero comenzar. Para empezar, quiero ponerles exactamente las declaraciones. No lo que digo yo, no lo que dice un cable, no. ¿Qué fue lo que dijo precisamente Diosdado Cabello? Un mortal epidemia se sale de control. Hospital Central de Maracay confirma ocho muertos. Ahí está. Ahora, eso tiene nombre y apellido de dónde salió. Un señor que se llama Ángel Sarmiento, que es el presidente del Colegio de Médicos en el estado de Aragua. Le hemos hablado con el gobernador Tarela Isami, que solicite ante la fiscalía y los organismos competentes una investigación que vaya hasta el fondo, porque esta noticia está generando todavía en la población una alarma. Es una noticia total y absolutamente terrorista. Este señor, señor Ángel Sarmiento, que fue el primero que salió con la noticia. Bueno, una investigación profunda, lo responsable. La mano de la justicia va a llegar. Doctor Sarmiento pasó de médico a terrorista, y eso lo acaba de decir el señor Cabello. Algo realmente alarmante, que además una personalidad política en un país se dedique a acusar en televisión nacional a una persona de esa forma. Sobre todo porque lo que ha hecho es su labor, es decir, alertar a la población de que ha acontecido un hecho médico atípico, porque no se mueren en 24 horas 8 personas, 4 niños y 4 adultos, de una fiebre hemorrágica súbita, de origen desconocido, proviniendo de dos ciudades diferentes. O sea que no pareciera haber una correlación. Y lo que él hizo es lo que cualquier médico debería hacer, llamar la atención del público en relación a un hecho que está pasando y que puede tener consecuencias, digamos, graves para la población si no se está alerta. Lo que pasa es que el gobierno está bajo una gran presión porque la situación de salud venezolana está muy mal. Hay una ausencia nacional de fármacos y de dotación de equipos médicos. Los servicios públicos no funcionan. Los servicios privados están trabajando el límite prácticamente, ubicando donde sea los medicamentos y los dispositivos que necesitan y el gobierno está sumamente sensible. Acontece esto que en cualquier país normal generaría simplemente una investigación rápida de las autoridades epidemiológicas con alerta a la ciudadanía. Porque lo primero que hay que hacer ante una situación de esta es alertar a la ciudadanía porque si hay un brote de verdadero, un proceso infeccioso, contagioso, hay que evitar que la gente se vaya a esa ciudad o se movilice en esas direcciones. Por el contrario, lo que ha tratado el gobierno es de minimizar la situación. Exacto, de trivializarla y de acusarla de una cuestión política pretendiendo hacer creer que estos muertos no existieron, que la enfermedad no existe y que esto es un show mediático de la oposición. Jesús Cacique, su especialidad es el tema económico, la finanza, si estamos hablando de medicina, tengo aquí conmigo al doctor Cisneros, pero la pregunta que quería hacerle, él hablaba de esa implosión social, de esos graves problemas económicos que hay en el país, ¿es una forma de desviar la atención de los verdaderos problemas que tienen los venezolanos, el venezolano de a pie? Sí, bueno, efectivamente, gracias por la invitación. Venezuela atraviesa por una fuerte crisis económica, un desorden fiscal, desorden monetario, imposible controlar y abatir la inflación, una serie de trapos rojos que viene estableciendo el gobierno, recientemente atacando a técnicos, atacando a una serie de economistas, no van a resolverse los problemas estructurales. Para que tengan una idea, la inflación anualizada en Venezuela es 63,4%, supera el 10%, 10 veces América Latina. No hay ningún país en la región que vaya a cerrar el año 2014 con dos dígitos, la excepción es Venezuela y Eritrea. Venezuela debe estar cerrando con una inflación el año 2014 alrededor del 70, 74% si el gobierno posterga y soslaya las medidas económicas para el año 2015. Yo dificulto que este año el gobierno vaya a devaluar, ya damos un trimestre por descontado que es el que queda del resto del año, y en el primer trimestre del 2015 vendrá una devaluación en Venezuela, el incremento del precio de la gasolina, no dificulto que vaya a postergar las medidas para el segundo trimestre del año 2015 por razones electorales. Entonces el año 2015 es un año muy difícil para todos nosotros los venezolanos y deberíamos estar cerrando con una inflación que debe estar superando el 100% para el próximo año. Y con una pequeña diferencia, que el año 2013 Venezuela cerró con una exigua o un nivel muy bajo de crecimiento económico, alrededor del 1,3%. El año 2014 la contracción económica en Venezuela debe estar alrededor del 3,5 o 4% combinado con una inflación del 70, 74%, una combinación perfecta de estancamiento económico en términos técnicos, esta inflación económica. Y en la medida que el gobierno no genere productividad y no genere confianza, difícilmente podamos nosotros los venezolanos experimentar celdas de crecimiento económico sostenibles a mediano y a largo plazo. En el año 2007 las expropiaciones le causaron un profundo daño a la economía venezolana. Hay un sector muy importante en Venezuela que es el sector manufactura, sector alicaído, un sector fuertemente golpeado, representa aproximadamente 15 puntos del PIB. Y el sector comercio que en el año 2013 el gobierno comenzó un ataque férreo a una tienda llamada DACA, el famoso DACAso, y obviamente que también causó un fuerte daño al sector comercio. Entonces tenemos la combinación de dos sectores, sector manufactura, sector comercio, que representa una cuarta parte del PIB. Están en una situación muy difícil que incluso el año 2014 ambos sectores cerrarán en saldo negativo. Sí, Cacique, déjeme preguntarle. Sobre el tema de la inflación, usted hablaba del año anterior y lo que estaba ocurriendo. Siempre hubo dudas sobre esos números que presentaba el gobierno y que podían haber sido manipulados. Según informes que tengo en esta ocasión, se ha podido comprobar, hubo negligencia, hicieron un trabajo tan burgo que se pudo comprobar que los números habían sido ampliamente manipulados. Sí, efectivamente, el informe... Primero que, bueno, no había ocurrido en Venezuela que el Banco Central de Venezuela difundiera la inflación de forma trimestral. Esto es la primera vez que ocurre en Venezuela, difundió la cifra de junio, julio y agosto. Con el problema, o con una pequeña diferencia, que la nota de prensa no tenía ningún tipo de correlación con las estadísticas del Banco Central de Venezuela. Hubo un error, o en la nota de prensa, o en las estadísticas. El Banco Central reportó la inflación del mes de junio en 4.4%, y las estadísticas indicaban 5.5%. Entonces, lo que hizo el Banco Central fue que corrigió las estadísticas, pero no corrigió la nota de prensa. Pero, a una diferencia de un punto o dos puntos, la diatriba está en que Venezuela va a cerrar, como le acabo de indicar, con la mayor inflación del mundo, back to back. El año 2013, 56.2%, este año 70, 75% aproximadamente. Dos razones fundamentales. La liquidez monetaria interanualmente ha incrementado 70%. Imposible controlar la inflación con un incremento de la liquidez monetaria en un 70%. Y el financiamiento del Banco Central de Venezuela a la caída PDVSA es 81.000 millones de dólares. Entonces, con un desorden fiscal, desorden monetario, cualquier meta que establezca el gobierno central va a ser inviable e insostenible. Obviamente que en las estadísticas del Banco Central de Venezuela hay un control en la inflación, aunque una inflación del 3,3%, para que tengan una idea, Perú, Chile y Colombia cerró el año 2013 con una inflación de un solo dígito del 3%, y en Venezuela la inflación en un solo mes mayor que la de Chile, la de Colombia y la de Perú. O sea, que no es nada alentador, una inflación del 3,7%, del 4,4% que fue en el mes de junio. Próximamente debe estar presentándose el presupuesto para el año 2015, un presupuesto de la nación que tiene más componentes políticos que en términos económicos, ¿no? Indiable crecimiento económico, inflación insostenible, e incluso ya el tipo de cambio de 6.30 y el tipo de cambio de SINME, 11,7, que solo tenemos un control de cambio en Venezuela muy férreo, que ha generado fuertes equilibrios, fuga de capitales, corrupción y caída de las reservas internacionales. Estos dos tipos de cambios son insostenibles, y en la medida que usted continúe anclando el tipo de cambio, obviamente la demanda de divisas va a ser infinita. O sea, que esto significa que la devaluación para, de alguna forma u otra, poder fomentar las exportaciones tradicionales en Venezuela, las no petroleras, el gobierno tiene que devaluar. Pero el gobierno tiene un miedo profundo. O sea, el gobierno le huye a las medidas económicas, bueno, porque no va a tener el apoyo, primero de sus adeptos, y segundo del país, ¿no? Pero seguir postergando las medidas económicas le están causando un profundo daño a la economía venezolana. Cacique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Jesús Cacique, especialista en análisis económico y finanzas. No sabemos un poco del tema de lo que estábamos hablando, pero me parece que usted, su país, Venezuela, lo ubica estaba... Lo más dramático de todo, y hoy, obvio la noticia, bajó la sexta petrolera venezolana a 90 dólares. Cosa muy mala noticia, que en medio de toda esta crisis económica, baja el precio del petróleo venezolano. ¿Qué posición tiene el Banco Central, con todo esto que estábamos haciendo? Ahora, la mayor crisis, aparte de la parte económica y la inflación que agota los presupuestos familiares, etc., es la carestía. No hay qué comprar. O sea, que no hay... Hay gente que no se puede operar porque no dispone de las prótesis, no se dispone de... Tú puedes creer, chicos, que no hay posibilidades de hacer ciertas transfusiones porque no hay las bolsas pláticas para colocarlas en... Y vamos a un país con las riquezas naturales. Entonces, eso es un drama porque eso sí afecta a la gente el día en que se enferma. El señor Casique mencionaba algo que en Venezuela, en Cuba, está ocurrido lo mismo, lamentablemente. Todo se lleva al terreno político. Lo económico se lleva al terreno político. Y el tema este de la salud, con el que estábamos hablando, también se lleva precisamente al tema político. Vamos a ponerles a ustedes ahí en pantalla síntomas, más detalles sobre esa enfermedad de la que estábamos hablando. ¿Hay un nombre específico? No hay. Todavía se está manejando lo que se llama un síndrome, un diagnóstico sindromático de un síndrome febril hemorrágico. Malestar general, fiebre, manchas en la piel. Y empiezas a sangrar por un consumo de la cascada de coagulación. Empiezas a tener esas manchas rojizas, que son micro hemorragias cutáneas, pero por supuesto también está pasando las hemorragias internas. Es un proceso muy grave, muy agudo, que coloca al paciente en horas en shock, en estado de shock, y que no se puede tratar. Bueno, se está tratando masivamente con antibióticos de amplio espectro, pero obviamente todavía no se ha precisado desde el punto de vista diagnóstico preciso del agente causante de este cuadro infeccioso. Antes de irme, rápidamente, quiero ponerles a ustedes una declaración del gobernador de Aragua, que dice que eso no existe. Él está negando la presencia de la bacteria en el hospital. Y de los muertos. Repito, no hay ébola en el hospital de Maracay. No hay muerte por meningococcemia. Las otras causas que hay son causas que en ningún momento tienen un común denominador. Eso es lo que le debería interesar a los medios, lo que la gente debe estar clara. No hay muertes que tengan un común denominador. Y mucho menos, y mucho menos, por situaciones generadas en el propio hospital. Es decir, que exista alguna bacteria o alguna contaminación que le haya generado la muerte a alguna persona. Eso es absolutamente falso. No es ahora no el gobernador, sino el secretario de salud de Aragua que hacía esas declaraciones. Y a ese señor le está creciendo la nariz como a Pinocho. Bueno, si eso fuese así, serían muy buenas noticias. Por supuesto. Pero de todos modos, la alarma ocurrió. Los muertos están allí. El proceso fue que la labor del gobierno no es alertar, prevenir. Claro. No se hace de eso. Que después se descubra que no es un proceso infeccioso, que fue otro agente, que el hospital no está contaminado. Todo eso es posible. Pero la alerta había que hacerla. Le agradezco, doctor, el que haya estado aquí con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso jamás se propor...